No, María Genia, pero son demasiados policías. Ay, mira, aquí adentro. ¿Qué pasó? ¿Se metieron? Mírenme estos que se dan atrás. Se pueden hasta acá esos niños sin poder meter las manos. Miren cómo cierran con el gas ahí para que se les meta bastante el gas. Mira cómo dejan que se meta el gas. Yo te digo de verdad que es que... Chama, no pueden ser tan... de verdad, mira. ¿Sabe, qué locura? ¿Qué pasa? ¿Qué locura? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿De qué hacer algo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, 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 no. A ver, ahí se toma acá. ¿Sabes qué?